En este momento les vamos a tocar una canción de nosotros Nacida aquí, nacida aquí, nació aquí en el Hospital Central la canción Del Táchira En este momento les vamos a tocar un rato ¿O el festival de la mañana se nos contó? ¡Bien! Tu eres un frío No te creo, pero merece No te creo, pero no te creo No te lo recuerdan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!